¿Qué significa estar de baja médica? Estar de baja médica no significa que no puedan despedirte. Eso sí, tiene que haber una causa que lo acredite, por ejemplo, un despido disciplinario, un despido objetivo... Lo que no podría ser es que te despidieran precisamente por estar de baja. En cualquier caso, el tema de los despidos es mejor analizarlo caso a caso, por lo que te recomiendo que consultes con nuestra asesoría. Gracias.